...¿Qué tal? Bienvenidos a Todo Caballo... ...hoy tenemos un programa súper especial... ...porque nos vamos a ir a un sitio idílico de nuestra Andalucía... ...y allí vamos a conocer una yeguada... ...que en el entorno se enmarca como algo especial... ...no os lo perdáis... ...y luego, una gran figura del rejoneo... ...hará nuestras delicias. Ahí tenemos los caballos y las yeguas de eucalipto... ...y sus potros evidentemente... ...son muy especiales... ...porque durante toda su vida... ...tienen que adaptarse al terreno... ...y tienen que adaptarse a la climatología. Caballos especiales que galopan durante 120 kilómetros... ...ahí les tenemos... ...en primera línea, con entrega, con corazón... ...es el Ray de Carmona. La rejoneadora Lea Vicens nos va a demostrar... ...cómo la evolución en el toreo a caballo existe... ...fijaos qué imágenes tan maravillosas... ...es una nueva suerte del toreo. Hoy en Todo Caballo nos hemos venido hasta Montoro... ...aquí se cría la yeguada, el eucalipto... ...tiene unas condiciones especiales en el entorno como veis... ...y que es realmente singular... ...y determinante de la crianza de los animales... ...vamos a descubrir un día de trabajo... ...aquí, en nuestra Andalucía. Se está poniendo la cosa fea del equipo, ¿eh? Vamos a saludar... ...Javier, ¿qué tal? Aquí no nos podemos ni acercar, ¿qué tal? Te me quito la cara. Sí, si mantenemos la distancia no hay problema. Qué alegría, vienes a tu casa. Muchas gracias. Esta es tu casa. Muchas gracias, de verdad que es precioso... ...vení andando por el entorno, Javier... ...y digo, esto es una maravilla de la naturaleza, ¿no? Ideal para los caballos con músculo y con potencia. Ah, claro. Porque esto es la sierra, mucho alto-bajo. Se ha complicado el asunto con el tema de la lluvia... ...pero lo que nos espera es un día de trabajo muy intenso... ...porque la orografía condiciona también el manejo, supongo. Los animales salen mejor preparados para luego hacer doma... ...o otros ejercicios. Perfecto, pues te agradezco muchísimo este día que vamos a pasar... ...sobre todo porque la familia de todo caballo... ...va a ver un entorno distinto, vais a ver otra forma de manejar... ...los animales y vamos a además tener como aliado o enemigo... ...la climatología, que está muy cambiante hoy. Venga, vamos a empezar, ¿no? Muy bien. Aquí lo que veis son los bosses... ...donde tenemos ya a los animales que ya están en doma. Me imagino que el trabajo aquí tiene que ser muy especializado, ¿no? Oye, date cuenta que hace desde por la mañana hasta por la noche... ...porque estos necesitan muchos requisitos, mucho cuido... ...y estar encima del animal, claro. Concretamente, ¿qué buscáis en el Pura Raza Español? Hoy en día lo que se busca es morfología y sobre todo funcionalidad... ...un caballo bello, pero al tiempo que se mueva y tenga facultades para domarse, para doma clásica. Lo que veo que aquí tenéis más animales. Estos son potos que se han cogido ahora de la calle, que llevan metidos 15 días, 20 días... ...los cuales son para ponerlos más gordos, que echen más clín. ¿Qué edad tienen? Dos años. Este todavía no está cabeceado. ¿No está cabeceado qué significa? Que no tiene la cabeza puesta y no se ha sacado de la cuadra más que para limpiar la cuadra. El hierro es una I, una C y una D, que son mis dos apellidos, Iglesias, Día de Goyantes. ¿Cuántas cabezas tenéis aquí, Javier? Unas 120 más. 120, mucho, ¿eh? Los caballos, en el momento en que nacen, se inscriben en el libro genealógico... ...se les pone un microchip, se lo pone un veterinario de la Asociación Española de Criadores de Caballos Españoles... ...y luego, cuando ya cumplen un año, vienen a pasarle una inspección... ...para ver si el animal puede continuar inscrito como pura raza española. Ah, qué bien. Con mediciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este sí te puedo acercar, que este ya está cabeceado. ¿Ah, este está cabeceado? ¿Lo puedo sacar? Sí, hijo. ¿Sí? Sí tiene la pinta de tolerar todo esto. Pero estamos... Me ha hecho... Me voy a odiarlo. Significa tranquilito. ¿No lo ve claro? Venga, yo lo cojo de aquí. Vaya pegozalto este. Mira qué pedazo de caballo, con tres años. Qué bonito es. Precioso, ¿eh? Pedazo de caballo, ¿no? Los peraltas tienen mucha raza, no tienen demasiado hueso. Sí. Son finos. Pero son finos, son caballos finos. Lo metemos para adentro, ¿no? Sí, sí, no hay problema. Y yo... Venga, tú entra para adentro, ala. Ahí, perfecto, ala. Andá, ¿y esta familia? Esta familia también que viven con los caballos. Cochinos ibéricos, que están destinados a uso y consumo para casa. Ahí va, ahí va. ¿Y yo? ¿Eh? Yo me lo cojo, eh, Juan. Vamos a trincarlo, vamos a trincarlo. Juan, no coge los cerdos y muerto, Juan. ¿Cómo que no los cojo? Juan, coge los cerdos, Juan. No puede, no puede. Ya los cogeré después. Anda que no tienen buena pinta las criaturas. ¿Cómo corren los cerdos? No están fuertes los cerdos. Se nota que los tenéis aquí, para arriba y para abajo, eh. Te lo he dicho, vamos al lío que no los cogen los cerdos. Hoy están todo el día corriendo y no los cogen. Yo os dejo y recorré las 300 hectáreas. Vale. A ver los potros y las potras. Hasta luego. Venga, hasta luego. Luis, pero vamos a dividir las faenas, ¿no? Sí, sí, vamos a recoger los potros ahora. Sí. Los parasitamos y luego, más tarde a la tarde, recogemos las chagas. Aquí te presento a Juan Calero, el jinete que te va a acompañar. Muy bien. Para el recorrido de recoger los potros. Tú me cuidas, ¿no, Juan? Allí también hay otro. Esa te la tengo preparada. Esa es la tuya. Ah, esa es para mí. Vamos arriba. Ahí está el tío. Venga. Juan, ¿desde cuándo te aficiona el caballo? Pues la verdad es que desde pequeño me han gustado los caballos. ¿Y cuánto tiempo llevas dedicado? Pues profesionalmente unos 15 años. ¿15 años? Oye, ¿y tú te dedicas a la doma clásica? A la doma clásica estamos liados. Aquí con la ganadería estaba con el eucalipto, con don Javier. ¿Y qué características tienen estos caballos del eucalipto para la doma clásica? Pues la verdad es que hasta el criado aquí en la sierra pues tiene una fuerza tremenda y muy buena funcionalidad. Ajá. ¿Ya estamos aquí, Juan? Venga, para el lío. A ver si damos con los potros para que la bomba de la esparcita. Está todo el equipo aquí. Estamos esperando que venimos lentos. Venimos lentos, ¿no? Venimos lentos y hay mucha vaina que hacer. Pero mira, hemos pillado un momentito. Un momento que así no llueve, así no nos pilla el agua. Vamos a liarlo, así entramos acercados. Sí. Y los podéis echar para este lado para poderlo meter a la nave y para poder desparcitarlo. Venga, vamos. O vosotros organizáis ahí, ¿no? Venga, perfecto. Estos no son los que vamos a mover, ¿no? No, no, estos son potros de un año. Oye, ¿y por qué están por edades? Porque se pelean. Ah, ¿se pelean entre ellos? Se pelean, claro. Estos son de la misma camada y a ellos se conocen. Incluso hay alguna riña, pero bueno, se controla. Ah, qué bien. Pero como se junten con otros más pequeños, más grandes… Se dan. Sí, siempre hay líder. Qué cosa tan curiosa. Sí, líder. Están todos los potros ahí para desparasitarlo. Y lo vamos a ir cambiando de cerrado hasta cogerlo ya por la manga, ¿no? Ahora empinado esta tela, ¿eh? Esta cuesta arriba, con razón. Bueno, tú ves, ya empezamos. Es que les cuesta, ¿eh? Les cuesta un montón subir por aquí para arriba. Aquí están. Aquí están. Vamos a conducirlos para allá. Están saltados, la valla. Mira, aquí hay unos cuantos. Estos están bien, ¿no? Sí, algunos se habrán herido. ¡Ostras! ¿Y ahora qué hacemos? Estoy desconcertado, Juan. Vaya. Estoy desconcertado. Bueno, lo imprevisto del campo. Se han saltado con la carencia los potros, se han metido en otros cerrados, se han juntado con las yeguas y ahora doble trabajo. Hay que separarlo de las yeguas y después desparasitarlo. Así que que se nos echa el tiempo encima. Venga. Bueno, Juan, ya estamos casi listos. Queda el último tramo. Meterlo en la nave para desparasitarlo. Bueno, ya tenemos todo y están sanos y salvos y perfectamente colocados para empezar a desparasitarlo. Así que nos vamos para allá. No os mováis de ahí, que volvemos en un ratito. ¿Eh? Venga. Ahora llega vuestro momento. Vosotros sois los elaboradores del tema. Los vídeos caseros. Ya sabéis, este teléfono es fundamental. Que lo marquéis, nos enviéis lo que habéis vosotros creado. ¿De acuerdo? Pero no lo olvidéis. Siempre como el televisor. ¿Eh? En horizontal. ¿Vale? Venga. Vamos a disfrutar. Venga, venga. Hoy en Todo Caballo nos hemos venido hasta Hinojos. Pues aquí está la casa de Lea Vicenç, un referente en el toreo a caballo. Ha sido la constancia, la creencia en sí mismo, romper barreras, lo que ha hecho posible un sueño en principio inalcanzable. Vamos a saludar a Lea Vicenç, que viene de entrenar, pero es que hace dos días estaba toreando en la plaza. Sí, vengo de torear vaca con los potros. Bueno, pero si ya estamos al final de una temporada que ha sido para ti espectacular. Pero siempre hay que mejorar y siempre hay que perfeccionar todo. Uno no se puede quedar parado y pensando que todo está perfecto. Me vas a enseñar tu casa y, por supuesto, tu rutina del día a día, ¿no? Sí, y vamos a montar también. Vámonos. Después de torear no se termina todo, no hay descanso. Siempre hay que corregir, siempre hay que mejorar, siempre hay que afinar y perfeccionar cada día. Ajá. Incluso después de torear algunas cosas que tú has visto que hay... Por supuesto, por ejemplo, Diamante estuvo espectacular en una nueva suerte que le estoy enseñando, pero le faltó un poquito de colocación, entonces, pero muy nada, una cosa ya mía. Que tú quieres ver ahora. Y tengo que corregir. Vámonos, cerca. Suavito, ¿eh? Vale. Mírame. Estamos asistiendo a algo muy íntimo. La preparación de un caballo de alto nivel, de muy alto nivel, para hacer algo diferente. ¡Ey! ¡Ole! ¡Ole! Vale. ¡Ay, qué bonito! ¿Te ha gustado? ¡Qué bonito! Explícanos un poquito la técnica y la suerte, que es tan novedoso, que es tan distinta. Bueno, Juan, es una suerte de quiebro, un ejercicio donde el caballo se propulsa del pitón contrario del toro, coge apoyo y pega como un salto, una esquiva del otro lado, para engañar al toro y puede dejar clavar el estribo. Pero yo lo estoy realizando de una manera muy complicada, que es yendo hacia detrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, para detemplar y al mestir del toro. Cuando ya estoy en la distancia perfecta, ya quiebro, que es muy difícil, esa suerte la han hecho los maestros de los maestros y yo estoy muy feliz de poder, por fin, conseguir hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevas enseñando? Varios años. ¿En un entrenamiento cuántas veces a la semana? Quizás cinco veces a la semana. ¿Cinco veces a la semana, varios años? Sí. Claro, para conseguir esa perfección. Claro. Puedes barriar, por ejemplo. Sí. Mira, vente fuerte. ¡Bien! ¡Qué barbaridad! ¿Ves? Tiene que variar la velocidad del toro. Gracias, Sergio. Tiene que variar la velocidad del toro porque no todos los toros te vienen despacio, lento. Tienes que buscar la perfección absoluta. La perfección. Yo estoy constantemente dándole mil vueltas para inventar, para crear, para perfeccionar todo lo que yo hago. Ahora, te toca. Mira, vamos a darle una vueltecita. Baja la mano. Sí. Le vamos a dar una vueltecita para el lado izquierdo y después te abrirás muy fácil todo con mucho temple. ¿Sabes? Mira. A ver. Ya estoy haciéndolo perfecto. A ver, a ver, a ver. Así. Mira, primero sin bandería y después cogemos una bandería. Vale. Venga, al galope, al lado izquierdo. Destorear. Acorta un poquito tu rienda y baja la mano. Baja un poco la mano. Sergio, síguelo. Ajá. Ajá. Bien. Ajá. Ajá. Vale. A la derecha, acorta un poco la rienda. La primera vez en mi vida, ¿eh? Esto lo importante es sentirlo. Él conoce su trabajo, así que déjale bastante libertad. Vete por... Ahí, galope, allá por el lado derecho. Vámonos. No muy de frente. Ahí. Vámonos al galope. Aléjate, vente hacia mí. Bien. ¡Ey! 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 ¡Ale! ¡Joder, Lea! ¡Bien! ¡Qué gustazo! Pues mira, la he hecho perfecto. Esta maravilla que tienes aquí es el resultado de un sueño de niña, ¿no? Sí, muchos esfuerzos y sobre todo una lucha permanente. He tenido muy pocas dudas porque siempre he tenido las metas clarísimas y siempre he dado lo máximo de mí para llegar a todo lo que me he planteado. Pocas veces he vivido los fracasos. Toco madera. A ver, Lea, empiezas siendo una niña, tú no tienes relación con el caballo ni con el toro, de buena primera, ¿te regalan un poni? Sí, mis papás me regalaron, mi padre y mi madre, me regalaron un poni pequeño para mis cuatro años. O sea, que tú no decías yo, yo es que amo al caballo. Tú, en ese momento no eras consciente. No, pero a mis padres les gustaban los animales, pero no son ni ganaderos, ni gente del mundo del toro, ni gente del mundo de la crianza del caballo, ni nada. Son personas que teníamos un jardín y el caballo de mi papá para pasear y el poni mío. Y te acercas al mundo del toro, ¿te conviertes en acomodadora? ¿Eso cómo es? Bueno, estaba estudiando los años, creo que estaba en el instituto, cuando decidí, pues, seguir la movida de moda de toda la gente del instituto que iba a los toros y yo me busqué un pequeño trabajo de acomodadora, pues, hice algo a Sililla y al mismo tiempo estudiaba. Estuve en la universidad, hice una carrera de biología y después de esto es cuando decidí coger un año sabático para intentar, pues, lograr una cosa que ni había soñado de lo imposible que lo veía. Te vienes a España y ya no te has vuelto a ir, ya te has hecho... No, porque realmente lo del año sabático es lo que yo conté a todo el mundo. Pero en mi cabeza, yo dije, yo voy a España y voy a torear y cuando vuelva a Nimes, se da para torear. Uf, qué fuerte. Eres la primera mujer que abre la puerta grande de las ventas de Madrid, que digamos que es como un tribunal supremo en un examen. Bueno, sí, efectivamente, y espero que haya muchas más mujeres detrás de mí que la abran también. Yo quiero seguir viviendo este día contigo y que tú me cuentes cómo es tu rutina diaria. Aprovecho para decirte que lo que vamos a hacer es también lo que yo propongo ahora en paralelo de mi actividad de tauromaquia, que como todos lo sabemos está un poquito frenado con el tema sanitario, ya me he reubicado un poquito en paralelo en el turismo. Y lo que vamos a hacer es también lo que yo propongo a todo el mundo que quieran vivir esta experiencia. Entonces yo soy un privilegiado, vámonos. Aquí estamos en la finca La Fortuna, a punto de empezar el Dos Estrellas. La carrera de 120 kilómetros que va por todo Carmona, por la Vega de Carmona, se va a disputar el Campeonato Absoluto de Andalucía, 120 kilómetros, 100 kilómetros y 80 kilómetros. Las carreras están divididas en diferentes fases. Empiezan aquí, vuelven aquí, se hace un chequeo veterinario para saber que los caballos están en condiciones para poder seguir a las siguientes fases. Y están empezando a prepararse los jinetes, calentando para salir ya a la alargada. Estamos a minutos de empezar la prueba y me encuentro un poco nerviosa porque debería de haber estado más tiempo con el caballo, pero intentaremos hacer lo mejor posible la prueba. Para mí el mejor resultado siempre es terminarla, porque en tantos kilómetros cualquier fallo te lleva a una eliminación, en estas pruebas hay muchísimos controles veterinarios. Aquí cualquier pulsación más alta de la cuenta o cualquier marcaje por una piedra o cualquier cosa en 120 kilómetros, muchas veces te lleva a la eliminación sin que el caballo realmente esté en malas condiciones. Un minuto. Hoy todo el mundo tiene muchísima ilusión porque la competición es una de las únicas que va a haber este año, entonces todo el mundo tiene en vista esta competición. 5, 4, 3, 2, 1, salida. ¡Suerte a todos! Estamos en la primera fase. Los jinetes ya han hecho 23 kilómetros hasta aquí y se van a refrescar los caballos para bajar la temperatura corporal, bajar un poco las pulsaciones, beber un poco de agua y les quedan todavía 13 kilómetros por hacer para llegar a terminar la primera fase. Bueno, aquí estamos esperando que lleguen los primeros caballos de la primera fase. Ya hemos hecho la asistencia, que han mojado los caballos en el medio del camino y llegan a terminar los 36 primeros kilómetros. Van a tener un tiempo de 30 minutos relajándose en el paddock, comiendo, bebiendo, descansando los jinetes y los caballos para poder seguir con la segunda fase de los 84 kilómetros que les quedan por recorrer. Es la primera vez que compito aquí en Carmona. Estoy muy contento de poder viajar y poder venir a competir aquí. La vega de Carmona es impresionante, es muy bonito. La verdad que me he encontrado muy a gusto con el caballo. La carrera ha salido muy tranquila. La carrera, en principio, va bien. Hemos salido a la primera fase y la yegua, la verdad, ha caído bastante bien. Mujer Rocío de la Puerta. Lleva dos años en constitución de la campeona de Andalucía Soluto con esta yegua, con Insolo de Mar. Y bueno, la idea es intentar volver a rivalidad al título. Hasta ahora mismo va muy bien la cosa. Lo que pasa es que nos queda todavía 60 kilómetros más. Habrá competidores que terminen en esta etapa y en este momento, desgraciadamente. En este momento van a pasar un control veterinario. El primero se mide las pulsaciones, después se ve a ver si están hidratados o no. Y recién ahí pueden pasar a ver cómo están las extremidades, si tienen algún tipo de cojera o no. Si en alguno de estos momentos no pasara, automáticamente queda descalificado de la carrera. Hemos finalizado la primera vuelta. El caballo iba con muchas ganas y iba haciendo una buena carrera. Pero la suerte no nos ha acompañado. Y al terminar la zona de recuperación, un caballo se ha asustado. Le ha pegado un golpe al caballo y nos han eliminado por una lesión. Esto es claramente por tener al animal en un estado óptimo. No podemos permitir que ningún animal corra si no está en todo su esplendor. La verdad es que esperemos que la lesión no sea una lesión, sea simplemente el dolor del golpe y que se recupere por todo. Ten cuidado que te arrollan. ¡Que vienes, que vienes! ¡Oye, quieta! ¡Quieta! ¡Cuidado que quita, quita, cojo! En el lío que me meto yo. Volvemos en tres minutos. Como hemos visto anteriormente, desarrolla su actividad profesional. Y ahora nos va a enseñar algo muy especial. Porque tiene una potrita descendiente de uno de los caballos toreros más famosos de la historia. Cagancho. Casi nada. No os perdáis este momento realmente entrañable. Los toreros viven en sitios únicos y especiales, ¿no? Para eso se juega en la vida. Los potritos, que después eran toreros, nacen aquí, en el entorno de Doniana. Sus madres viven en libertad y ellos nacen totalmente naturales. Y tienen todo el espacio para moverse como lo harían si estuviesen salvajes. Y así se desarrollan más los potros en el nivel muscular, anatómico, esquelético, oseo. ¿Y mental? Y mental también, por supuesto. Vale, pues entonces vamos a conocer el espacio natural de los futuros toreros. Muy bien. Hola. Aquí está el equipo, ya preparado. ¿Nos vamos? Venga. Vale, súbete, ¿no? Yo me voy atrás. El entorno y la cantidad enorme de pinos que hay, hace como una protección, oxigena a los animales. O sea, que tiene una serie de beneficios especiales. El entorno de los pinos de Doniana aporta efectivamente mucho oxígeno. Además, aporta mucha frescura. Ahí no penetra mucho el sol y entonces hay bastante bajo de diferencia. Yo llevo casi una vez a la semana cada uno de los caballos para relajarlos. ¿Ah, sí? Sí, andando al paso una hora o al trote y le encanta. Ah, o sea que lo tiene sistematizado, Lea. Sí. Como una especie de terapia. Una terapia y también al nivel físico hago trotting. El trotting es un paseo al trote elevado para muscularle el dorso y hacerle pulmones. Ah. Hacerle el cardiorrespiratorio. O sea que mezclas lo psíquico con lo físico. Exactamente. Mis caballos reciben el mismo tratamiento que caballos de Juegos Olímpicos. Y no se merecen menos. Se nos ha acabado la tranquilidad, Lea. Empieza la acción. La acción está siempre. Uno tiene que estar activo. Ah, bien, bien. La acción es continua, ¿no? Claro. Bueno, Lea, ahora viene un momento que te trae recuerdos a ti de los principios, ¿no? Porque ya me han dicho que tú cuando estabas en casa de los Peralta aprovechabas el tiempo para aprender y para hacer cosas que te salían de dentro. Sí, ahí efectivamente en casa de don Ángel y don Rafael Peralta he estado sobre todo debrabando al principio muchos potros. Tenía bastante facilidad en adiestrar los potros nuevos porque iba con mucha dulzura, muy despacio. Entonces los caballos se entregaban más rápido. Y ahora pues tengo una potrita muy chiquitita de un mes y medio, hija de mi diluvio. Ah, de diluvio. Mi amor platónico diluvio. Y entonces la he metido aquí con su madre en un box que es el box que da a mi casa, a mi cocina. Sí. Y le he puesto la jacima, voy a empezar a acariciarla, a tocarle la mano, las patas, la oreja, la carita. Por primera vez. Casi primera vez porque ya le he puesto la jacima pero no la he tocado más. Y cuando ya está la mansa y simpática que se venga, la suelto. Cuando la recoja ya grande, no se olvida en la vida. Voy ahí con Ymer y con Sergio que me van a ayudar porque ella no va a querer venir. Ella está bien con su mamá. Es igual que el papá, ¿eh? Oh, qué bonito, qué cosa más. La carita chica. Qué bellezón. Me encanta, me vuelve loca. Qué bonito. Mi mejor regalo, un potrito tan guapo. Ya está más tranquila, se lo nota. Y ya obedece ya a los códigos que yo le enseño, que es, por ejemplo, quiero que avance. Le estás con la mano derecha, le estás indicando, ¿no? Mira, mira. Muy bien. Muy bien, la primera vez, fíjate. ¿Qué le estás haciendo? La primera pieza con la mano. La primera vez que le cojo la mano. Ahí seguramente va a dar una patadita. Sí. La pata le cuesta más trabajo. Sí, le molesta más. Pero fíjate, increíble. Qué noble, ¿no? Increíble. Pero no me extraña, porque el padre, todo lo que tiene es bueno. Lo veas. Qué barbaridad, despacito, despacito. Muy bien. Qué nobleza, ¿eh? Mira, ya ha entendido que mi mano quiere decir para adelante. Ha entendido, cuando pones la mano ahí, tiene que caminar. Me encanta eso, me hace muy feliz. Yo, una cosa de estas que parece nada. Pero qué nobleza, ¿no? Qué bárbaro. Cuando camina le dejo, es increíble. ¿No habrá hecho trampa de verdad? Yo te prometo que no. Primero usted tampoco la ha cogido, ¿no? Qué bonita, ¿eh? Tiene mucha clase, sí. A mí me encanta. ¿La vas a soltar? La suelto para que vaya con su mamá. Mira, 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 mira. Qué bonito, ¿no? A ver si se va a irle, ¿ah? No, pero va con su madre, mira. Mira cómo se hablan, ¿eh? Sí. ¿Ya le ves alguna actitud torera? Todavía no se puede ver, es muy temprano. No, pero por la genética, porque la madre es la hija del famoso Cagancho. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, es nieta de Cagancho y hija de diluvio. Así que nada más que parar con la genética debe de ser un... Totalmente. Un figura. Que ha sido el salto cualitativo del mundo del torreo a caballo, la genética. Sí, 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 sí. Sin duda. Muy importante. Y no solamente del torreo a caballo, sino en todas las disciplinas, la genética ha sido clave. Bueno, pues después de este momento de relax, vamos a trabajar, ¿no? Ah, la llego hay que repasarla todos los días. Sí, porque hay una que creo que va a parir dentro de nada, a ver si no ha hecho el bebé. Mira que si tenemos suerte y nos encontramos una sorpresa. Quizás, esperemos. Oye, vamos a irnos con dos figuras máximas, esto es un lujo. Tienen todavía de abertorio, de los lazos, ¿no? Tienen de la castanita y los lazos, sí, viene rizado. Y a ellos también les viene bien pasear un poquito, les distrae, les relaja. Hace muy pocos días, triunfaron los dos, campeones. Esta es la famosísima guitarra. Hombre, mi niña, mi princesita. Es la que para a los toros. Ella es muy valiente, es muy ágil, tiene fuerza, le sobra fuerza y es completísima. Mira, ahí está, vámonos. Les hemos hablado de guitarra, pero espontáneo es un veterano figurón total. Espontáneo es el caballo que corta las orejas porque sin matar bien el toro no corta orejas. Y este tiene una valentía que la tiene muy poco caballo que he visto en el ruedo. Seguimos la conversación un poco más tarde porque las yeguas se van, ¿eh? Cuando hay mucha gente andando, ella se asustan un poco. La de cuenta que esa yegua se cría en total libertad. Vamos despacito nosotros para allá y ella, yo creo que vamos a poner a acercarnos bastante. Me ha indicado Lea que yo vaya rodeando por el otro lado para que ellas no se asombren demasiado. Vamos a hacerlo rodeándola suavemente, al paso. Porque veis, ya tiene tendencia a irse. ¿Veis? ¿Veis? Ya se quieren ir. No se dejan acercar. El tiempo como está cambiando y hay mucha nube, hay viento. No están a gusto. No están a gusto. ¿Qué podemos hacer? ¿Acercarnos al paso a ver? Sí, vamos a intentar al paso. Vale. Pues vamos a intentarlo al paso. Es un instinto natural de huida cuando vean algo raro. Claro. Ella es tan desconfiada, todos los árboles se mueven. Ellos no hay que olvidar que son presas. Al final las condiciones son las que marcan la situación. Y entre el cambio de clima, se barrunta una tormenta, las yeguas se han dado cuenta que había algo extraño y han decidido no pararse. Ha sido muy difícil contemplarlas y verlas en quietud. En un rinconcito lo hemos hecho durante un momento y hemos comprobado que los potros están perfectamente y que la yegua que está para parir no ha parido, pero está en buenas condiciones. Así que el trabajo está hecho. Lea, qué día más espectacular. La climatología es un poquillo complicada, pero lo que hemos aprendido, lo que hemos disfrutado, fantástico. Qué bien, cuánto me alegro que te haya gustado. Y enhorabuena, porque cada vez te veo, como te sigo en los programas, cada vez te veo mejor andando a caballo. Gracias, me lo dice una maestra. Lea es exactamente el referente de la constancia de creer en sí mismo y convertir un sueño en realidad. Solo a través del trabajo y del talento, evidentemente, se consigue. Volvemos a la yeguada Eucalipto en Montoro. Aquí el clima nos está condicionando en el día de hoy y vamos a ver cómo se trasladan todas las yeguas desde la zona de verano hasta la zona de otoño e invierno. Pero ojo, que hay algo muy especial por delante. Vais a conocer a la mula chula y su labor, que es todavía más importante. Venga, no os lo perdáis. José Luis, vamos a desparasitar. Vamos, que ya están dentro, por fin. Anda su guerra, pero están dentro. ¿Ahí está tu hijo? Aquí mío, que nos va a ayudar a desparasitarle, lo va a desparasitar. Ah, bien. Necesitamos... Todas las familias, ¿no? Todas las familias, estamos aquí. ¿Otro José Luis? Otro José Luis. Otro José Luis. Bueno, pues, ¿cuál es el procedimiento? Lo vamos a meter ahí en el potro que tenemos. Lo vamos a ir desparasitando uno por uno. Sobre todo se desparasitan para que no tengan lombrices. ¿Cada cuánto tiempo? Eso, nosotros desparasitamos aquí sobre los tres meses. Cada tres meses se meten y se van desparasitando. ¿Y desde qué edad? Cuando se destetan cinco o seis meses. ¿Y ya toda la vida? Si no se desparasitan, tenemos un problema, ¿no? Pues, sí, podemos tener un problema que incluso podemos llegar a que tenga un animal cólico. Sí. Un cólico, se le puede hacer en el intestino una bola de lombrices. Sí. Y puede llegar a morirse. ¿Qué haces? ¿Lo cogemos de uno en uno? Sí, vamos a echar unos poquitos aquí y cerramos. Vale. Y vamos metiendo poquito a poco, ¿vale? Ahora cerramos aquí, Juan Ramón, las puertas. Venga. Cierra, perfecto. De aquí ya no se van. Ahora va a abrir mi padre ahí y los vamos pasando para adentro, ¿vale? Vale. Para allá, para allá, para allá. Ahí. ¿Para qué entra ahí ahora? Tiene que entrar ahí. Sí, sí, ahí. Está mosqueado, cuidado. ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! Esto es un compuesto que se hace de la pomada de cual andúo. Se le da una dosis de 5 o 6 centímetros por animal. Los mayores se le da 14 o 15 centímetros según el peso. Y volvemos a los tres meses, tres o cuatro meses, volvemos otra vez a hacer el mismo procedimiento. A cada animal se le abre la boca y ya está desparasitado. ¿Ya está? Ya está, mira qué fácil es. Y ligerito. Ligerito, sin problemas, sin dolor. Tú ya cumplió, tranquilo. Venga. Juan Ramón, pues aquí ya hemos terminado. Vale. Si quieres podemos ir para la casa. Sí. Y te puedo enseñar los dos sementales que tenemos, que son los padres de los potrillos. Y le echa un vistazo a que los veas, ya que te han gustado tanto los potrillos. Uno de los sementales nos lo tienen ya preparado. Ahí está Javier. Javier y Juan, sí, que es el ayudante que me prepara. Pues venga, vamos por allá. Vamos, Lío. ¿Y este de qué familia es? Pues mira, Juan Ramón, este viene de Ventura Benítez. Este hijo de Impaciente II. Un caballo que ahora mismo está en la élite. Es uno de los mejores caballos que hay en Doma. ¿Cuáles son las características fundamentales de este caballo? Sus espaldas que tiene. Un caballo con muchos huesos, unos pies muy buenos. Y un caballo muy reunido. Un caballo que lo para y se queda muy reunido. Venga, Juan Ramón, si te animas. Sí. Venga, le voy a dar una vueltecita. Vamos, vamos. ¿Te gusta este caballo o no? Me encanta, ¿eh? ¿Te gusta, verdad? Es que es espectacular, ¿eh? Sí, espectacular. Especio que tiene, la maravilla. Tiene un físico, una morfología muy, muy buena. ¿Cómo se llama este? Quizás HBM. Vale, quizás. Sí, este tiene otra morfología, otros movimientos. ¿Lo quieres soltar tú? Venga. Atención. Preparado. Listo. Ya. Ahí está, todo tuyo. Cuidado que se va. Qué barbaridad. Estaba ya más bonito. Bueno, listo, ¿no? Listo, ya lo hemos cogido. Ya vamos a cambiar, vamos a ver a nuestro jinete, Juan. Sí. Con el caballo oficial eucalipto que lo tiene en doma y nos va a hacer unos ejercicios de doma. Sí. Vamos, Juan Ramón, que ha dejado de llover una clarita y vamos así, vamos por las llagas y terminamos la faena. Que lo terminamos hoy. Ya, ha caído. La del púrpura, ha caído muy importante para el campo. Vamos ahora a la faena final. Hay que trasladar las yeguas de unos cerrados que están lejanos hasta aquí. O sea, que nos queda tela que cortar. La del púrpura, aquí no se para, ¿eh? Nos llevamos las yeguas para allá con la madrina que te la voy a presentar ahora. ¿La madrina quién es? La madrina que nos va a facilitar el trabajo de poder llevar las yeguas que irán detrás de ellas. Tú las cogerás y las yeguas irán detrás de la mula. Madre mía. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto mide esto? 1,75. 1,75. Esto de una yegua cruzada con un burro catalán. Y ya salió esto. ¡Vente, yegua! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Llegua! ¡Vamos a la mancha! Cuidado con esto. Ya está. Ya estábamos aquí arropados. ¡Oh, qué lío! Espérate. ¡Eh! ¡Bueno va, bueno va! Estás está mosqueando más de la cuenta. ¡Llegua! ¡Bueno va! ¡Llegua! ¡Ya! ¡Cuidado con eso! Estas no me ven a mí por ningún lado. ¡Ya van para allá! ¡Ya van para allá! ¡Llegua! Esto es más grande que sus mulas. ¡Cuidado! ¡Illos! Estaremos seguros que esto se está bosqueando. ¡Llegua! Porque está buscando la yegua. ¡Ah! Pero esto está altero. Y este no hará nada, ¿no? Quédate por aquí. Quédate por aquí que no me fío ni un pelo. El bulo. No hace más que mirar para dónde está la yegua. ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Que se baila mula! ¡No! ¡Ostras increíbles! Las tenemos ahí. ¡Llegua! Ahí viene la yegua. Vamos a aligerar. ¡Venga, vamos a aligerar! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Yo creo que vamos bien. Esto es la primera vez que yo lo hago. ¡Juan! La mula se ha tranquilizado algo, pero... ¡Pasado un ratillo! ¡Juanillo! ¡Coño, que viene la... ¡Quítate de en medio, Frank! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Que se van, que se van para allá! ¡Bueno va! ¡Bueno! ¡Toma, yegua, toma! ¡Llegua! ¡Cuidado que vienen las yeguas! ¡Que me arrollan! ¡Cuidado, cuidado, Frank! ¡Cuidado, tío! ¡Ten cuidado, que te arrollan! ¡Que vienen, que vienen! ¡Que vienen, que vienen! ¡Cuidado que hay unas tampidas! ¡Cuidado que vienen unas tampidas! ¡Y tranqui! ¡Venga, madrina! ¡Chula, quieta! ¡Chula! ¡Chula! ¡Quieta! ¡Cuidado que nos adelanta! ¡Párala, párala, párala! ¡Párala! ¡Es en el lío que me meto yo! ¡Estoy muy cansado! ¡Vamos! ¡Ahí viene otra vez! ¡No es tan fácil, eh! ¡No es fácil porque se nos pueden desmadrar por ahí! ¡Ya estamos llegando! ¡Quédame un poquito! ¡Dale, dale! ¡Cuidado que... ¡Quita, quita, cojo! ¡Ya nos quedan 100 metros! ¡100 metros y ganamos la partida! ¡Abandona el lío! ¡Eh! ¡Bueno va! ¡Bueno va! ¡Bueno, pues lo hemos conseguido! ¡Mira! ¡La puerta! Finca Leucalisto. ¡Por aquí hay que entrar! ¡Venga! ¡Ahora no quiere entrar! ¡Dale, dale! ¡A la derecha! ¡Cuidado que se van por ahí! ¡Yo suelto! ¡Van, suéltala! ¡Suelto! ¡Ahí va! ¡Pero qué haces, Juan! ¡Pero yo qué sé! ¡Tú me has dicho que suelte! ¡A mí me vas a cuenta, Juan! ¡Pero qué petardo! ¡Pero ya están en casa, ¿no? ¿Te crees que sirvan aquí de la finca? ¡Pero y qué hago! ¡Vamos, le quito la cabeza ahí! ¡Yo estás hecho por dos, Juan! ¿Tú no sabes la que me ha dado a mí la mula? Bueno, sí lo sabes. ¡Madre mía, Juan! ¡Pero Ramón, ¿dónde está la mula? ¿Dónde está la mula? ¡Pero están en casa! ¡Eso sí, eso sí! ¡Eso sí! ¡Pero están en casa! Se nos acabó por hoy, todo caballo. Pero eso no significa nada. Significa que en una semana estamos de nuevo juntos para disfrutar de este maravilloso animal y de las aventuras que nos provoca el poder contemplarlo. Y no quiero irme sin daros las gracias porque cada vez somos más en todo caballo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!